Por tu amor, me olvidé del tiempo y ya se fue Por tu amor, me olvidé que existo para amar ¿Y dónde están las palmas? Por tu amor, he perdido todo con dolor Esta vez he quedado solo, tan solo y no sé perder Por tu amor, por tu amor, que me estoy muriendo Estoy sufriendo Que tu amor, que tu amor vale más que el mío No, no, no lo creas Y creo que me estoy muriendo, que me estoy muriendo Porque no te tengo Y creo que me estoy muriendo, que me estoy muriendo Y ya no te tengo ¡Eso vamos! ¡Y ahora! ¡Ahí va! ¡Te lo dice el guacho! ¡Sí, señor! ¡Arriba en casa! ¡Que explote esta noche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cólova! ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos bailando, hermano, bailando! Saludos para todo el país Para todo Córdoba Alegría por estar esta noche Compartiendo este gran momento Gracias, hermano Nada más Amiga mía, me miras y me pones muy nervioso Esto de ser solo amigos empieza a ponerme loco Simulo cuando estás con él Y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado Que apenas puedo contener Amor, 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 amor de amigo Quisiera gritar frente a todos Que sigo contigo Amor, 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 amor de amigo Quisiera tenerte a mi lado Y no estás conmigo Hay amor perdido por ti Ahora estoy muriendo de amor Como le explico Que no te tengo a mi corazón Ay, amor perdido te doy Ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar Por ti jamás esta pasión No, no, no ¡Jamás! ¡Algada! ¡Eso! ¡Cuáles de los locos! ¡Algarabía, algarabía! ¡La unión es a la fuerza! ¡Siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Alá! ¡Escuchá! ¡Vamos! Cuando te llamo a tu casa Temblando tú me contestas Número equivocado Comprendo que él está cerca Y disimulo cuando estás con él Y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado Que apenas puedo contener Amor, 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 amor Amor de amigos Quisiera gritarte a todos Que sigo contigo Ay, amor, 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 amor Amor de amigos Quisiera tenerte a mi lado Y no estás conmigo Amor, 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 amor Amor perdido por ti Ahora estoy muriendo de amor Como le explico Que no te tengo a mi corazón Ay, amor perdido te doy Ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar Por ti ¿Cuánto es esta pasión? ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Latirse nunca! ¡Y más por vos! ¡Corazón! ¡Ahí va! ¡Guarda el diálogo! ¡Eso! ¡Fuelo! Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció ¡Ey! Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! ¡Ey! Solo te veo Solo te deseo ¡Ey! ¡Garren con nosotros! ¡Ahora! Mira, Sofía ¿Cómo? Sin tu mirada, sí Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo A ver Los hinchas de Belgrano Levante la mano ¡Ey! Dices que eran más felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sigo viendo aquel momento Se desapareció Desapareció ¡Ey! Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! Solo te veo Solo te deseo ¡Vamos! ¡Vamos con la gente! ¡Vamos! 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 Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy hoy ¡Abre las palmas arriba! Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía ¡Una más! Los hinchas de Talleres Con las palmas ¡Arriba! Mira, Sofía Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Mira, Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de vivir Ayotando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Sí Decirles que nos queremos Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Terminando El que no hace palmas Una mano Ahora ya no Con las manos arriba Para A ver las manos De todos arriba Para La maestra Seguro de guira Seguro el quilombo Con el guacho Para A ver este lado Con las manos arriba Toma las manos arriba Arriba Esto suena Y dice Y dice Ni él Ni tú Ni yo Sabemos Renunciar Al juego De la mentira Maldita Comodidad Morirá que ver La vida Cusando De la verdad No puedo Sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Vamos a introducir Las manos arriba Si me ayuden ustedes Por lo que Con las manos arriba Con las manos arriba Maldita Seguro el quilombo Seguro el quilombo Vamos La gente de Catamarca La gente de Córdoba Los hinchas de Boca ¿Dónde están los hinchas del Diver También ahí dando vueltas? ¿Ahora están los aplausos Bien fuertes Para este muchacho Mi amigo También Córdoba Escucha, Dami? Escucha, escucha, escucha Escucha, Dami Escucha Escucha ¿Ahora están los hinchas del Diver ¿Ahora están los hinchas del Diver De mí? ¿Qué pena? ¿Qué me das tu nuevo amor? Si tus labios Solo me ven ¡Dale la mano! Deja de creer Tus propias mentiras Deja de sangrar Por la vieja herida Deja de intentar De aliviar lo nuestro José Claude ama Deja de creer Tus propias mentiras Deja de sangrar Por la vieja herida No todo fue así Como tú lo dices También hubo tiempo ¿Qué queremos ver, Dami? Las palmas de todo Le abarqueo De las palmas Te lo dice el guacho ¡Oh, narco! A ver Las manos arriba De un lado pa'l otro Y de un lado pa'l otro A ver Todas las manitas arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los solteros todavía? ¿Dónde están la gente Que viene a divertirse Es verdad que yo no soy Santo que tu devoción Merece Un sur y alazo en amor, esa fama no me enorgullece Es verdad que así me juro no era mi intención Es que le jueza a un beso como yo, seré el héroe, cántalo y sé Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida Deja de intentar de vivir lo nuestro, yo sé que a un me ama, a no mentir a otros Y deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida No todo fue así, como tú lo dices También hubo un tiempo Yo sé que hubo un tiempo A ver, a ver, déjenme las luces Todas Quiero ver las manos de todos arriba, todos Los que van a seguir dejó después del show Acá atrás de haciendo, no sé de allá arriba Acá A ver Dice así En un tiempo Que fuimos felices A ver, a ver Escucha Escucha Mira lo que tengo acá atrás Tengo un quilombo varón para vos ¿Qué querés? Quiero que toda la gente ¿Qué querés? Cuando comience este ritmo salsero Sí El que no salte ese más aburrido, amargado y autista de un gran rex Sí A ver Su atención por favor En la trompeta Lo tenemos A Lucho Lo tenemos en el trombón Al perro Deja de creer en sus propias mentiras Deja de creer en tus propias mentiras Deja de creer en tus propias mentiras Yo sé que aún me amas Aunque no lo digas No lo dices Pero me amas Pero me amas Ay, ay, ay Contestamos aplausos La gente de Catamarca La gente de Córdoba Y vamos, gallo ¡Aplausos! ¡Aplausos!